Una cosa seria, como es el manejo del fútbol peruano, los años que tenemos en el mundo mundial, el deseo que tenemos de mejorar el fútbol peruano, eso no se maneja como apuestitas, y el Congreso de la República menos. Sin pelos en la lengua, el legislador Alberto Bengolea se dirigió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, luego que este desafiara al Congreso a formular una ley que no permita la reelección de sus miembros. Con total indignación, el parlamentario pepecista sostuvo que el mandamás del fútbol peruano busca desviar la atención con apuestas o retos que deshonran la imagen de este órgano de poder. A Burga y a todos, no pisen el palito, acá hay temas serios que tratar y necesitamos respuestas serias, no graciositos, que tengan las ganas de desviar la atención. Lo que están logrando es eso, están desviando la atención. El repudiado presidente de la Federación del Deporte, Rey, se manifestó de esta forma luego que los cuestionamientos de diversos frentes, a lo que sería una probable tercera reelección al frente de este órgano de dirección, que ha demostrado incapacidad para sacar delante del fútbol peruano. En ese sentido, Bengolea Delgado descartó la figura de la intervención gubernamental, como se ha propuesto, para tomar las riendas de la Federación. En este caso, según propuso los mismos integrantes de esta organización, deberán hacer respetar su estatuto para terminar con esta oscura etapa. Si la intervención es una mala idea, lo que tenemos que hacer aquí es insistir a que el fútbol encuentre sus soluciones como ya las había encontrado con gran dificultad. Ya los asambleístas estaban dispuestos a sacar a Burga. A Burga hay que sacarlo legalmente. El parlamentario Heriberto Benítez también rechazó las provocaciones de Burga Cevane, aseverando que no hay alcedero en la propuesta del cuestionado dirigente, porque los legisladores solo se dedican al manejo político y congresal. Porque el congresista fiscaliza y ejerce control político, que es una labor distinta al ejecutivo, donde sí manejan dinero, y ahí puede estar más cerca la corrupción. Quien sí se mostró a favor de esta iniciativa fue el congresista Richard Acuña, aduciendo que sería el primero en promover una ley así, con tal de terminar con varios años de malos manejos e irregular gestión. Si es así, yo soy el primero que daría la cara a decir que yo no me voy a reelegir, porque no estoy de acuerdo con la reelección. Así que Manuel Burga acá no se trata de un reto, acá se trata de únicamente ser una persona consciente, que ya lleva 12 años en el poder, o bajo el mandato de una Federación Peruana de Fútbol, que significa la ilusión de 30 millones de peruanos, y que a la vez no ha dado resultado. Por su parte, el legislador Daniel Abugatás instó al Instituto Peruano del Deporte a que intervenga la Federación Peruana de Fútbol, lo que Burga logró, con la aprobación de la Asamblea de Bases, destituir al Comité Electoral, que tachó su candidatura y convocar a nuevas elecciones. Esto nos permite hacer una...